Hoy tenemos la visita de la Ministra Carla Bisotti y de Alejandro Collia para recorrer este hospital. Nos propusimos, en conjunto con el Gobierno Nacional, con la Provincia de Buenos Aires, construir el Hospital Central de Pilar, un hospital de trauma y de emergencia muy importante para la zona. Está construido y hoy empezamos la parte del equipamiento, de contratar los recursos humanos. Para nosotros es un enorme desafío tener la posibilidad de inaugurar este hospital porque se trata ni más ni menos que de salvar vidas. No hay desafío más grande que poder asegurarle a nuestra población, a nuestro pueblo, que el sistema de salud público de alta complejidad le va a poder salvar la vida a sus vecinos, a sus vecinas. Y eso es lo que estamos trabajando. Sabemos que es un enorme desafío, pero vamos a ser el mejor de nuestros trabajos, el más profesional para que este hospital sea el hospital referencia en nuestra región. Tener lugares de capacitación, lugares de reunión, lugares para descansar, lugares para trabajar, tecnología en las historias clínicas, es seguir subiendo el nivel de la salud. Y también importante que este hospital viene a complementar una necesidad del municipio, viene a integrarse a la red de salud de Provincia de Buenos Aires. Y como siempre, eso favorece el acceso con equidad, con calidad y prioriza la salud. Así que me parece que es un momento muy, muy relevante. Como te decía, el presidente ya lo visitó, el equipo del ministerio está acompañando mucho en todo lo que es calidad, seguridad del paciente, todas las estrategias. Y bueno, hoy la visita que tenía pendiente yo para también ver cómo vamos con el tema de las licitaciones y el apoyo desde Nación. Es un hospital que hace más de 30 años que se le promete al pueblo de Pilar, de más de 7.000 metros cuadrados, con más de 80 camas de internación. Pero como decía, para nosotros es muy importante. El desafío que nos plantea es seguir mejorando la calidad del servicio de salud público para que todos y todas tengan garantizado el derecho a la vida.